Bienvenidos a Planetoy, en esta sesión aprenderemos a usar la página web. Como pueden observar tenemos cuatro botones, inicio, quienes somos, catálogo y contacto. Si presionamos inicio, estaremos situados en nuestros productos, una breve descripción y dos comerciales, el primero de ellos un audio y el segundo un video. Después, si subimos y regresamos a quienes somos, podremos encontrar la misión, la visión y los valores que comprende la empresa. También encontrarán una historia de cómo nos fundamos y de nuestro padre, don Silverio Martínez. Vamos a catálogo. En él podrán encontrar la mayor variedad de productos, a los mejores precios y, como pueden observar aquí, tenemos el catálogo de algunos de nuestros proveedores. Para más información, descarguen el catálogo que tenemos disponibles en versión PDF. Ahora vamos a contacto. Nos puedes encontrar en Génova, número 115, Colonia Condesa, México, Distrito Federal. El teléfono es 5534-4792. Nuestro mail es planetoy.com Y aquí puedes observar nuestro Facebook y nuestro Twitter, por si gustas seguirnos. Puedes enviarnos nuestras dudas y te contestaremos a la brevedad. Y, como puedes observar, aquí también tenemos nuestro teléfono y las redes sociales. Esperamos que nos visites pronto y nos despedimos. Recuerda que Planetoy es un lugar para aprender, porque Planetoy, jugar es para vivir. ¡Gracias! Gracias por ver el video.